¿Qué es el partido de los hinchas? Hemos andado mal y todo, el partido pasado éramos casi prácticamente local allá en Conza Así que yo creo que teníamos que dar una alegría sea como sea el domingo Es un partido bastante especial, para mí en realidad era un sueño jugar los clásicos Desde chico siempre soñaba eso y creo que el otro día tuvimos un par de desconcentraciones El primer tiempo sobre todo, ellos estuvieron muy atentos a los contragolpes Ahí marcaban diferencia, así que creo que eso no tiene que pasar contra la UBIA Que arriba tienen muy buenos jugadores Sí, sabemos que las semanas clásicos son totalmente distintas Hoy día ya vinieron dos hinchas Pero no pasó nada, o sea, nos empezaron a decir que teníamos que ganar y eso Y quedó solamente ahí, pero los guardias trataron de sacarlo y se fueron con... No pasó nada ¿No lo hizo medio o no? No, nada, solamente dijeron que teníamos que ganar como sea, que teníamos que mojar la camiseta y esas cosas Pero nada, ni un momento mal contra nosotros No sé si serán todos los hinchas, sí Hoy día fueron todos los que entraron a la cancha y todo Pero creo que igual lo gran culpable de todos hemos sido nosotros Hemos sido demasiado irregular Y no para ganar tres partidos o dos partidos estaba un poco mejor Así que yo creo que esta semana es totalmente distinta a las semanas pasadas Ya que el clásico y estamos enfocados en ganarlo sea como sea Para darle una alegría a la gente que lo ha pasado bastante mal Gracias por ver el video